tenía un antojito de comer comida criolla bien boricua y vine aquí al chinchorreo de my friends una lechonera boricua aquí en Orlando en la Cémora mi gente y viene a comerme dos o tres antojitos que tenía tenía unas ganas como de morcillita chicharrón pernil arroz y habichuelas y batata y lo encontré aquí perfecto mi gente vamos a empezar a meterle mano la batatita está bien pero bien blandita vamos con un pedacito ese saborcito dulce eso nunca falla pero ahora vamos para uno de los componentes bien importantes que es el arroz y las habichuelas se sienten que son ablandadas el sazón está perfecto te da ese saborcito al guiso de las habichuelas bien grito ahora vamos con una de las cositas que yo quería meterle mano desde hace rato porque llevo a tiempo con antojito de un buen chicharrón crunchy saladito ahora vamos a depiarlo en mayo que es bien rico ahora sí que sí mi gente qué tal si le metemos el diente a la morcillita vamos a sacar un cantito de morcillo aquí vamos a darle un close up para que vean la morcillita por dentro mela esto que lo pueden ver de cerca estoy esperando a ver si pica un poquito un chispitito tiene un toquecito picante bien rico y ahora para una de las cosas más importante quería probar el pernil vamos vamos a probarlo así el pernil es menos adicto bien rico vamos a cheque cómo está esto oh yeah es el toque saladito el toque que le da el saborcito de la grasa del pernil al pernil como tal y el saborcito de las habichuelitas bien ablandadita que ha hecho una cucharada más y lo vamos a meter quiero un poquito de saladito un poquito del dulcecito de la batata arrocito vamos a meterlo todo en una una cucharada aquí un tenedor para que se ponga un changuito y gente de hecho de verdad tremendo lugar y creo que esto me salió como en 12 pesos en total 12 dólares pero yo le añadí la morcilla y le añadí la patata yo creo que era arroz habichuelas con pernil eso era y un side esto me tiene un chicharro no se ve muy bien como fue la cosa y de ahí era dame todo eso y vamos para encima está súper rico date la vuelta por el chinchorreo de my friends aquí en la semana si andas por orlando buscando un lugar para almorzar bien boricua mi nombre es ramón para 10 el puli boricua para así comemos aquí y yo seguiré chinchorreando si te gustó este vídeo please dale like y compártelo con tus amigos recuerda que me puedes seguir a través de instagram facebook y twitter y no olvides de suscribirte en youtube así comemos aquí y de darle ese botón de notificaciones para que sepas cuando es que salen nuevos vídeos hasta la próxima mi gente